Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes y con la doctora Patricia Bermejo y con el doctor Martín Seltzer, dos brillantes procesalistas y además dos personas que, la doctora Bermejo como camarista, Martín Seltzer como abogado, que combinan inteligentemente no sólo el conocimiento del derecho procesal, que a veces es un poco, diríamos, es importante saberlo, pero es también importante saber cómo se va a aplicar en la práctica, cómo es ese derecho en la realidad de todos los días. Para mí es un honor estar con ellos y bueno, como tenemos 40 minutos cada uno, Guido no les ha recordado porque partimos de la premisa que los que estuvieron en la primera jornada siguen viniendo a la segunda, no han aprendido la lección y se siguen anotando para la segunda, vamos a hablar los tres y luego tener un espacio para preguntas. Lo que le vamos a pedir es, Guido va a estar ahí de graduados, que las dirijan al expositor de que se trate. Bueno, sin más trámite, en materia de la prueba nosotros tenemos que recordar, incluso para abordar el tema sobre el cual yo me voy a expedir, que básicamente en nuestro ordenamiento jurídico hay tres grandes sistemas de valoración o de apreciación de la prueba. Por un lado, tenemos el denominado sistema de la prueba legal. La prueba legal en la que el legislador, no el juez, el legislador va a determinar apriorísticamente cuál es el valor de la prueba o cuál es, con cuánto se prueba un hecho, qué pruebas corresponden o qué pruebas no corresponden. En la Edad Media se iba a tabular la eficacia de la prueba. Tantos testimonios de mujeres eran necesarios para contradecir el testimonio de un hombre, de tantos testimonios de burgueses eran necesarios para contradecir el testimonio de un noble, el testimonio del joven valía menos que el del viejo y demás. El sistema de la prueba legal lo vamos a encontrar en nuestro ordenamiento cuando, por ejemplo, va a determinar que la confesión judicial expresa tiene el valor de plena prueba, salvo disposiciones legales o contradicciones con antecedentes anteriores y demás. O cuando le dice el Código Civil y Comercial, fíjense lo que estamos hablando, nuevamente el Código Civil y Comercial regulando materias del derecho procesal, como la Corte, volvemos a reiterar, lo iba a autorizar el 22 de junio de 1923, en un importante fallo, Bernabé, donde se iba a determinar que el legislador nacional, el legislador sustancial podía regular cuestiones del procedimiento cuando la cuestión procesal hacía la efectividad del derecho material. El precedente era Correa, Bernabé, con Barros Mario. Así vamos a encontrar en el artículo 37 del Código Civil y Comercial, que para determinar la incapacidad o la necesidad de restringir la capacidad de una persona, no basta con la producción de prueba testimonial, no basta con la producción de prueba documental. Es necesario, dice el Código, un dictamen de un equipo interdisciplinario a estos efectos. Repito, el Código Civil y Comercial de la Nación, regulando cuestiones del procedimiento que no son novedad, repito, en nuestro sistema jurídico. La libre convicción, en cambio, y algunas sorpresas nos vamos a llevar, no tanto para Patricia Bermejo, que viene de la provincia de Buenos Aires y demás, además con una gran y excelente y bien ganada fama, el sistema de la libre convicción. El sistema de la libre convicción, o en provincia, denominado apreciación de la prueba en conciencia, vigente en la ley 11.653, artículo 44, es la ley de procedimiento laboral, y en este sistema el juez puede asignarle a la prueba producida la eficacia que su conciencia le aconsejara. Como dice Couture, que ha sido brillante y además sumamente lúcido y claro, el sistema de la libre convicción es aquel donde el juez adquiere su convicción, el fin de la prueba forma su convicción, sin la prueba de autos o aún en contra de la prueba de autos. Tema que ya vamos a referirnos más adelante en cuanto a la constitucionalidad, pero que para algunos autores este sistema de la libre convicción o de la apreciación en conciencia aparece, ha aprendido dentro del tercer sistema, que es el de las reglas de la sana crítica. Esta postura la va a sostener nada más ni nada menos que quien ha sido nuestro más brillante procesalista, junto con Morelo, Lino Palacio, y yo voy a anticipar de vez en cuando, uno comete un error, no digo Lino, digo yo, es uno de los puntos que no comparto, por lo menos en tanto se le asigne al criterio, al sistema de la libre convicción, el contexto, la profundidad de resolver prescindiendo de la prueba o en contra de lo que resulta probado en autos. Aquí fíjense, para ilustrar, porque uno a veces lee o escucha esto y dice, bueno, es un tema teórico y demás, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Suprema Corte de la Provincia, Caso Ábalos, 6 de junio del 2007, Las reglas de la sana crítica no resultan aplicables en el proceso laboral donde rige el sistema de la apreciación de la prueba en conciencia. La Corte, además, poco tiempo después, 22 de diciembre del 2008, va a resolver que, y quiero remarcar esto, El análisis de la prueba testimonial, dice la Corte, solo le incumbe a los jueces del trabajo, tanto respecto del mérito como de la habilidad de las exposiciones, y se encuentra reservada al criterio del juez y exenta de revisión como regla. Este sistema de la libre convicción, y ahora sí marco mi discrepancia, por supuesto que es una discrepancia que no supone afirmar que uno esté en lo cierto, pero por lo menos sí plantear el tema como para que del intercambio, intercambio jueces, doctrina, nosotros y demás, podamos tratar de arribar a un punto de inflexión en todo esto. ¿Y por qué digo esto? Porque tengo para mí que el sistema de la libre convicción, en el contexto explicado por CUTUR, en el contexto de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, o lo que es lo mismo, la apreciación en conciencia de la ley 11.653, que ya tenía el mismo sistema en la ley de procedimiento laboral que esta ley iba a derogar, son, bajo mi óptica, inconstitucionales. Violan la defensa en juicio, violan la tutela judicial efectiva que el artículo 15 de la Constitución Provincial asegura en forma continua y en un texto constitucional a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires y violan esa tutela judicial efectiva que proclama, además con la obligatoriedad que le da verse incorporada en el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 8.25 de la Convención Interamericana aprobada por la ley 23.054 y ya para concluir, si faltara algo, viola el artículo 3.0 del Código Civil y Comercial que le impone a los jueces un deber de motivación al menos razonable en todo esto. Resolver contra la prueba, o al margen de la prueba, a mi entender, dista bajo todo punto de vista del deber de motivación. El tercer sistema es el sistema de la sana crítica. El de la sana crítica, yo voy a hacer una pequeña confesión, la otra vez lo comentaba con el doctor Seltzer, fue en La Plata, cuando Tarufo fue a hablar a La Plata y yo estaba en esa charla que dio este brillante procesalista, hablando sobre las reglas de la sana crítica. Para quedar bien y para no hacer un papelón, vamos a decir que las reglas de la sana crítica son aquellas máximas de la experiencia, aquellas reglas lógicas deducidas del corriente comportamiento humano y en teoría científicamente verificables que constituyen este cúmulo de normas que le permiten al juez valorar la prueba, no a través del sistema de la libre convicción con los reparos que yo he marcado y por supuesto sin reemplazar la prueba legal que no puede ser incorporada porque el juez crea que es legislador. Y digo esto porque no conozco un tema más complejo que el de determinar exactamente en forma apriorística la cuestión de las reglas de la sana crítica. Las reglas de la sana crítica se van a explicar en la praxis y se van a explicar por esa lógica del juez que además va evolucionando. Quien hubiera hablado de viajar a la luna hace 40 años hubiera estado más cerca de un proceso de restricción de la capacidad que no existía pero sí de la declaración de incapacidad que lejos. Hoy en día no sería ningún hecho anómalo conversar sobre todo esto. Fíjense que dentro de la regla de la sana crítica vamos a encontrar una figura que quiero rescatar que es la conducta procesal de las partes la conducta que va a jugar como factor que permita deducir o inducir un hecho a partir de cómo se comporta la parte en el proceso la negativa por ejemplo a someterse a una pericia genética pero que también va a servir muy mal regulado en nuestros códigos como regla de la sana crítica cuando autoriza no sólo a que sea empleada como prueba indiciaria sino que así a que sirva ella misma como elemento corroborante de las pruebas. Que decir por ejemplo cuando el artículo 3.14 del código civil y comercial permite emplear otros medios de prueba distintos de la pericial caligráfica para probar la autenticidad de una firma apelar a la declaración de un testigo sería nominalmente en reemplazo de la pericial sería nominalmente válido no estaría infringiendo el 3.14 pero estaría infringiendo una regla de la sana crítica nadie que tiene el mejor medio de prueba en la punta de sus dedos se vale de la prueba más endeble si no es por el resultado endeble que esa prueba tiene si alguien quiere determinar la autenticidad de la firma de un documento debe valerse salvo la imposibilidad de formar cuerpo de escritura o de proceder al cotejo porque no hay documento diríamos una rara avis no hay documentos indubitados para hacer el estudio pero nadie deja de ofrecer la mejor prueba si no es por el temor fundado a la producción de la misma por último para entrar ya en el tema de la idoneidad del testigo de cualquier modo hay que tener muy en cuenta que la prueba no se valora aigladamente los jueces no van a resolver en términos generales sólo porque un testigo ha dicho no por el tema del número del testigo la regla de la sana crítica no excluyen el testimonio único sino en función de un criterio que se denomina el principio de unidad la prueba debe ser valorada en su conjunto un medio de prueba endeble corroborado por otros medios de prueba puede llegar a formar la convicción del juez que es el fin de la prueba y que en ese camino de su convicción aquí vamos a verlo al juez con esas reglas de la sana crítica en tanto el legislador le haya dado esa libertad para seleccionar el medio de prueba para seleccionar su eficacia obviamente que estamos partiendo de premisas de lógica ¿qué sistema sigue nuestro ordenamiento? nuestro ordenamiento sigue el sistema hablo en el ámbito nacional de la prueba legal el artículo 386 del código procesal dispone que salvo disposición legal en contrario los jueces formarán su convicción respecto de la producción de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica tenemos los dos sistemas si el legislador ha determinado el valor el medio, la eficacia de la prueba a través del denominado sistema legal o prueba tasada pero en defecto de ella y salvo disposiciones en contrario la prueba va a ser apreciada a través de las reglas de la sana crítica lo cual no significa tampoco que en el proceso rija uno u otro sistema en forma excluyente el juez aplicará la prueba legal si ha habido confesión judicial expresa en la litis y aplicará el sistema de la sana crítica anticipo para valorar la eficacia de la prueba testimonial en materia de la prueba testimonial el artículo 456 que tiene dos partes claramente diferenciables en la primera indica que la prueba testimonial será apreciada su eficacia a través de las reglas de la sana crítica y como todos los medios de prueba en el momento de dictar sentencia establecer reglas o supuestos números clausus en esto no tiene ningún sentido pero podríamos decir que un testimonio es eficaz cuando se refiere a hechos percibidos por el testigo o en los que el testigo ha participado en forma personal en términos generales la regla del hearsay rule del derecho anglosajón no es admisible entre nosotros esto es el testimonio de oídas lo que alguien le dijo al testigo porque en realidad también no hay contralor respecto de la producción de la prueba y no nos olvidemos que la prueba testimonial tiene no sólo el interrogatorio de quien propone al testigo sino que el interrogatorio que ni siquiera lo voy a llamar contra interrogatorio de la otra parte y no lo llamo contra interrogatorio porque el interrogatorio de quien no ofreció al testigo no se limita a aclarar respuestas que el testigo dio antes sino que podrá tener por objeto los hechos alegados controvertidos y conducentes en ese proceso la regla de la sana crítica privan de eficacia la declaración además no sólo producida a raíz de un conocimiento de oídas de referencia sino que sin dar razón de sus dichos esto que el testigo declara y que probablemente alegremente lo hace o la parte alegremente festeja sin reparar que la declaración de un testigo que relata un hecho sin decir cómo lo sabe en realidad prácticamente no tiene eficacia aprobatoria es muy difícil que un juez diga por la sola autoridad del testigo el testimonio de renombrado personas de pública notoriedad eso violaría la igualdad ante la ley y violaría el derecho de defensa en juicio tema que es primordial y está por encima de la resolución de los conflictos no se pueden resolver los conflictos de cualquier manera y mucho menos prescindiendo de la esencial manera de hacerlo con sujeción a los derechos y garantías constitucionales para concluir este tema recordemos que en nuestro sistema ya no se admiten las tachas la tacha absoluta que era no era válido el testimonio del testigo que carecía de industria o profesión honesta una prostituta en realidad no podía ser testigo o su testimonio no tenía valor porque no era una profesión honesta no podía ser testigo aquel que había sido condenado por falso testimonio como todavía se sigue repitiendo en nuestras facultades tampoco están las tachas relativas que es aquella otra que limitaba el testimonio respecto del testigo que tenía interés en el pleito o del testigo que era amigo o del testigo que era enemigo estos temas que hoy vamos a encontrar comprendidos en las generales de la ley o en el denominado interrogatorio preliminar que no impiden la declaración del testigo por más que sirvan como elementos para valorar reglas de la sana crítica la eficacia del testigo el testigo que es íntimo amigo de la parte o confeso enemigo de la parte su testimonio por más que se pueda tener en cuenta porque no por ser amigo uno miente o no por ser enemigo uno está mintiendo pero por lo menos marca una señal como para que el criterio del juez analice la declaración vea y tenga en cuenta una regla fundamental los testigos no se cuentan se pesa el testimonio con esa con estas reglas que estamos hablando con respecto a la segunda parte del artículo 456 vamos a entrar en uno de los temas que creo yo que en materia de prueba testimonial debe ser el que menos se ha tratado en la doctrina y yo no me excluyo de esa crítica el artículo 456 y que es importante el artículo 456 del código procesal a la par de señalar que la prueba será valorada de acuerdo con las reglas de la sana crítica señala que las partes podrán alegar y probar repito ambos conceptos alegar y probar durante el plazo probatorio acerca de la idoneidad del testigo yo aclaro que se está refiriendo la norma acerca de la idoneidad subjetiva esto es a las condiciones morales a las condiciones físicas e intelectuales del testigo sea el propio testigo o el testigo de la parte contraria tema discutible así por ejemplo respecto de el testigo que dice haber percibido un hecho y que en el momento en que ha declarado de que ha visto tal hecho no estaba presente la prueba más allá de si hay o no delito penal la prueba de que el testigo no pudo no percibió el hecho o que el testigo carece de la capacidad de haber oído porque padece una enfermedad una hipoacusia o una enfermedad que le impide oír son extremos que se pueden invocar y alegar durante la etapa probatoria no si no no en cambio se puede invocar a través de este alegato de idoneidad del testigo cuestiones atinentes al contenido de la declaración la falsedad de la declaración no es materia a ser resuelta en el ámbito del proceso civil ya desde antiguo se ha aclarado es una cuestión a ser investigada determinada en el proceso penal con toda la virtualidad que ello tenga incluso para la revisión de la cosa juzgada cuando en el proceso civil se ha dictado sentencia el proceso penal no es que vaya mucho más rápido que el civil normalmente va a ir a la saga dos años después el testimonio que se tomó como factor esencial para la resolución del proceso se prueba de que era falso este alegato es un alegato que permite producir pruebas por eso remarqué alegar sobre la idoneidad del testigo de que vale que yo diga que el testigo es sordo si él no se me permite producir la prueba para probar este acerto y este alegato no se confunde con el alegato del 482 del código procesal que es lo que es lo que Eisner llamaba el alegato de bien probado donde en aquellos procesos donde se admite la presentación de alegatos las partes pueden alegar acerca de el bien probado de sus pruebas y lo no bien probado de la parte contraria ese alegato es el alegato donde vamos a encontrar que se van a mencionar las contradicciones en el que se va a mencionar que el testigo fulano ha declarado tal cosa en cambio el testigo mengano ha declarado tal otra cosa pero ahí no hay prueba el alegato de bien probado no admite la producción de la prueba admite alegar sobre la prueba este alegato sobre la idoneidad del testigo repito es sobre la idoneidad subjetiva del testigo no es sobre el contenido la idoneidad objetiva del testigo que será objeto o no de materia de alegatos y antes que y más allá de que esto se plantee como prueba quiero remarcarle que hemos vivido mucho tiempo sin audiencias preliminares sin audiencias en las que se dijese cuáles son los hechos conducentes y todos nosotros hemos ofrecido prueba confesional hemos producido la prueba de la misma manera de la misma manera que no tener alegato en un proceso que es la regla la excepción es el proceso que permite como en el ordinario el alegato tampoco genera ningún tipo de afectaciones al derecho de defensa de las partes no repito no estoy confundiendo el alegato de la idoneidad del testigo del 456 con el alegato de la prueba del 482 como tramita por último y por los últimos cuatro minutos que me quedaban como tramita este alegato sobre la idoneidad del testigo el código no dice una palabra es decir hay ciertos temas que el legislador y lo digo con todo respeto debió y además consolidando y aprovechando la experiencia de tantos años de la aplicación de este código de procedimiento civil que era el código de la provincia de Buenos Aires y que luego se va a convertir en 1880 por la ley 1144 en el código de la nación debió aprovechar el tiempo para aclarar cuestiones porque cuanto más claro es el derecho menos se corre el riesgo de que las partes puedan perder sus derechos materiales por equívocos o por omisiones del código acá el código no dice una palabra yo voy a guardarme inspectores el nombre o el número del juzgado pero en un caso reciente creo de hace dos semanas donde la parte contraria mía alega sobre la comillas idoneidad del testigo en realidad el alegato era alegato sobre el contenido lo que declaró si es inverosímil si no era verosímil si se contradijo si difería con el escrito yo ahí pedí en mi humilde óptica que se me corriera traslado de ese sui generis alegato no de idoneidad del testigo sino alegato de la prueba ante tempus y además contrario a lo que prevé de la ley el criterio del tribunal fue no formar el incidente que ya Alcina enseñaba que ante la alegación de la idoneidad subjetiva del testigo debía formarse incidente ofrecerse la prueba y permitir que la otra parte contra la cual se está alegando la idoneidad del testigo pueda su turno ofrecer prueba en descargo les agradezco enormemente creo que cumplimos los 40 minutos y quedo a disposición de ustedes para las preguntas anteriormente si las hubiera gracias muy muchas gracias doctor ahora continuamos con la exposición del doctor Seltzer bueno muchas gracias Guido gracias doctor Kilmanovic y a la doctora Bermejo es para mí realmente un honor estar acá con dos de los más destacados procesalistas así que es un verdadero honor y gracias a ustedes por estar aquí escuchando gracias incluso a los que tienen las cámaras prendidas porque por lo menos le hablo a alguien a gente que se mueve o que sonríe o que no pero bueno al menos es un poco más cálido por decirlo de alguna manera bueno el tema que me toca a mí es recurso de queja y tiene de fácil solo el nombre porque uno sabe lo que es un recurso de queja es ese recurso que nosotros interponemos directamente ante el superior frente a una denegatoria de una apelación por parte del juez de primera instancia o bien y ahí son los dos objetos que tienen recurso de queja cuando yo quiero objetar el efecto que el juez de primera instancia le otorgó al recurso de apelación ¿qué quiero decir con esto? por efecto me refiero a cuando el juez de primera instancia concedió el recurso de apelación pero lo dio por ejemplo con efecto devolutivo cuando era suspensivo o viceversa piensen ustedes un régimen de visita de comunicación perdón cautelar que dispone el juez de primera instancia apela alguna de las partes y régimen dije cautelar y el juez concede el recurso con efecto suspensivo ¿qué herramienta tengo para cuestionar ese efecto que le dio el juez o la jueza en este caso la queja por objeción de los efectos del recurso al igual que por denegatoria de la apelación es la misma queja y también me sirve esta queja que con la disidencia no menos importante de Palacio pero en esto siento al menos de la búsqueda que uno puede hacer que Palacio en esto ha quedado en una posición minoritaria raramente porque generalmente Palacio es lo que uno sigue pero también sirve el recurso de queja para objetar el trámite y volvemos a algo que es muy importante piensen ustedes si estamos en la audiencia preliminar el juez resuelve rechazar el hecho nuevo y la parte apela la afectada por el rechazo del hecho nuevo apela nosotros sabemos por el 366 que ese recurso debería ser diferido ¿diferido cuando? bueno diferido para fundarse y resolverse al momento de la apelación de la sentencia definitiva cuando se eleve el expediente a la Cámara es decir en esas facultades que conocemos del artículo 60 pero supongan que no que el juez agarró y dijo concédase y sin aclarar concédase concédese o concédase el recurso de apelación interpuesto y no dice nada si no dice nada es inmediato ¿está? entonces ¿cómo cuestiono yo? porque si no dice nada hay que fundar en primera instancia y además el expediente se va a ir a la Cámara y quizás yo estoy interesado en que el expediente continúe el trámite y no que se detenga y que vaya a la Cámara en la mitad o antes de arrancar la etapa aprobatoria entonces ahí está el objeto del recurso de queja pero ahora vienen los problemas esto esto diríamos que es lo claro ahora vienen los problemas primer problema que se presenta con el recurso de queja procede el recurso de queja cuando el juez me declara de cierto un recurso piensa en lo siguiente el juez concede la apelación supongamos que la parte no funda o supongamos que lo concede con efecto devolutivo y no acompaña las copias del 250 hoy salió un fallo de Sala H por ese tema imaginen que pasa eso cuál es la resolución del juez de primera instancia declarar de cierto el recurso eso es lo que me va a decir el juez cuando se me vence el plazo y no haya fundado o cuando no hubiese acompañado las copias y el juez pensaba que yo las tenía que acompañar después alguna aclaración merecerá este tema en ese caso la resolución del juez es la declarar de cierto el recurso la pregunta es ¿qué vía tengo yo ante esta situación? ¿por qué? porque todos sabemos que los errores en los recursos se pagan con confirmaciones o sea que si yo quiero sostener este recurso tengo que elegir una vía acá viene el primer problema ¿revocatoria y apelación contra la resolución que me declaró de cierto? ¿o voy en queja? bueno acá se abre la polémica grande histórica tradicional yo les voy a comentar un poquito la cuestión en Provincia de Buenos Aires y acá que es donde al menos yo litigo en donde tengo más cercanía en la Provincia de Buenos Aires la Suprema Corte en el año 90 con un voto de Mercader que siguieron en forma unánime todos los ministros en ese momento también estaba Negri ahora voy a aclarar por qué lo de Negri había dicho que se debía aplicar por analogía el artículo 292 del Código Procesal Provincial que establece la queja cuando se deniega el extraordinario de inaplicabilidad de la ley que es un recurso extraordinario en la provincia de Buenos Aires ¿qué dice ese 292? dice que procede contra denegatoria y deserción entonces ¿qué hacen? ¿qué hizo la Corte en ese momento y seguido por muchísimos tribunales? yo me atrevo a decir que ese criterio en provincia es mayoritario dijo hay que aplicar por analogía al 275 y 276 provincial que es la queja por apelación denegada la norma del 292 hace poco y ahora no no recuerdo el año pero prometo ahora lo busco y después cualquier cosa paso el fallo hubo un fallo que lo vi citado pero no es un fallo es un voto son dos votos de la doctora Cogan y de Negri que reiteran este criterio pero la mayoría no la mayoría no lo reitera el criterio este de él de aplicar por analogía cuál es el fundamento de quienes sostienen esto válido por supuesto decir que en verdad si yo permitiera la revocatoria o la apelación entraría como en un círculo vicioso es decir yo apelo debería fundar dentro del quinto día o acompañar las copias dentro del quinto día el juez me declara desierto el recurso y yo entonces debería volver a apelar o volver a plantear la revocatoria el fundamento es decir no, no, no eso hace un círculo vicioso total la cámara es el juez de recurso entonces deduzca la queja que yo voy a decidir si está bien o mal declarado de cierto recurso del otro lado entre quienes me incluyo simplemente participo del criterio no es ninguna novedad mía estamos quienes consideramos que en verdad lo que procede es la revocatoria y en su caso es la apelación directa o en subsidio y hay un argumento para mí dirimente con relación al criterio provincial que es que el criterio provincial que yo les acabo de contar encabezado por la Suprema Corte aclaro seguido por muchos tribunales Quilmes La Plata un montón de fallos dice aplica la analogía y en verdad justamente en este caso fíjense que la ley el código procesal provincial expresamente previó en el 292 frente a la queja extraordinaria habilitar también la procedencia en caso de exerción lo hubiera hecho también en la queja ordinaria es al revés es decir el hecho de que esté prevista confirma que no se lo previó para el 275 provincial o 282 nacional ¿Qué dice el 282 nacional y qué dice el 275 provincial? Empieza el artículo hablando denegatoria de una apelación entonces de la literalidad de la norma surge eso y quieren que les diga otra cosa porque en algún momento ha pasado esto y cuando uno está ante esa situación de la exerción por ejemplo por las copias del 250 es decir de las copias que hay que acompañar cuando el recurso se concede con efecto devolutivo la revocatoria permite darle la posibilidad al juez de que revea su decisión ¿está? porque además ese juez no denegó el recurso ya lo concedió ahora lo que está haciendo es por un avatar procesal llamémoslo incumplimiento de una carga declararlo deseado pero bien ¿qué ocurre entonces con qué nos quedamos sería la pregunta? bueno adhiero acá una solución que hace poco tiempo propuso el doctor Kilmanovich que es la de interponer los dos yo como profesional lo que hago es interponer los dos me voy a encontrar con algún fallo de Quilmes que me va a decir no hay que optar por uno pero a ver una parte que interpone dos recursos yo si el tribunal entiende que no es una parte que quiera mantener vivo su recurso y ya no sé cómo llamarlo recuerden esto de la finalidad de las formas procesales acá no es exigir el cumplimiento de un rito caprichoso acá es una impugnación concreta de la parte contra una decisión del juez que declaró de ciberto un recurso mi opinión es que la deserción se ataca por vía revocatoria y apelación en subsidio pero igualmente no estaría de más interponer los dos y que la cámara o el juez decida ¿y saben por qué? porque puede ocurrir que la revocatoria me la acepte el juez de primera instancia o sea la vía me la acepte y me la desestime y me conceda la apelación me dice yo le rechazo la revocatoria pero le concedo la apelación ¿qué puede hacer la cámara? que es lo que ha ocurrido en muchos fallos declararlo mal concedido decirme decirme recién en la cámara porque es juez del recurso y la cámara decide sobre las formas y sobre la admisibilidad del recurso que estaba mal concedido el recurso entonces yo me la jugué porque supuse o seguí algún criterio el de Kielmanovic no el mío a mí no me den bolilla pero por lo menos Kielmanovic opina eso y yo adhiero ahora seguimos ese criterio viene la cámara y me dice mal concedido ¿está? entonces es un tema áspero yo insisto ante la duda vamos con los dos ¿está? nadie me puede decir que por interponer dos recursos son los dos inadmisibles ¿está? bueno segundo tema es ojo porque el recurso de queja no procede para cuestionar el efecto el modo o la forma en cómo se conceda el recurso es decir si el juez debió concederlo libre o en relación tiene dos vías para cuestionarse las dos son dentro del plazo de tres días en primera del que el juez lo concede y en cámara cuando el expediente llega y a mí me dicen 2.59 usted puede expresar agravio yo dentro del tercer día le digo no mire cámara esto no era libre era en relación porque es un sumarísimo porque es un incidente o lo que fuera eso no es por queja eso va por este pedido de modificación de la forma o el modo en el cual hay que conceder el recurso entonces 2.46 y 2.71 y en provincia creo que son los mismos artículos creo que también son 2.46 y 2.71 bueno otro tema que también se las trae ¿en qué plazo va la queja? bueno sabemos que el 2.82 2.83 2.75 2.76 nos dice 5 días ahora yo les pregunto ¿y el sumarísimo? ¿qué plazo va en el sumarísimo? bueno mucho cuidado acá también es un criterio a mi juicio y esto no es cuantitativo es decir yo de ver los fallos podría decir aparenta ser mayoritario el criterio que me va a decir que se aplique el plazo especial del juicio sumarísimo está en capital federal o sea con el código nacional son 3 días y en el código provincial son 2 días en un juicio sumarísimo pero también hay fallos que no particularmente en la queja pero por ejemplo consideran que cuando el código prevé plazos específicos como por ejemplo el plazo de la queja no aplica la regla residual del plazo del juicio sumarísimo por ejemplo podría considerarse que la queja es una norma específica si se fija en el 150 va a decir que todas las vistas y traslados tienen un plazo de 5 días salvo disposición de la ley del contrario lo mismo van a encontrar en el 244 cuando establece el plazo para apelar va a decir salvo disposición en contrario a mi juicio no sé si nos podemos escapar mucho de la norma del 498 capitalino o del 496 de la provincia que nos dicen que son 3 y 2 días respectivamente pero al menos me parecía prudente dar las herramientas por si a veces profesionalmente a veces uno en la cantidad de casos se olvida de que ese era un sumarísimo y lo interpone el plazo de 5 días sé que esto está lejos de ser pacífico pero en este punto yo me inclino por pensar eso también por la literalidad del 498 que dice todos los plazos serán de 3 días en capital y de 2 días en la provincia de Buenos Aires ¿Dónde se presenta el recurso de queja? bueno en la cámara si no tiene sala asignada se la van a asignar pero hoy en día tenemos que tener en cuenta dos factores tanto en capital como en provincia hoy en día la queja se inicia con un correo no se inicia con un correo perdón y me rectifico hoy hay que pedir por un correo electrónico o un mail que se llama en capital creo que CN Civil queja o recursos o algo por el estilo que me abran un expediente de queja ese mail no es la presentación de la queja y esto hay que tenerlo en cuenta ese es un mail para que a mí en mi sistema me aparezca el expediente y yo después ingrese la queja al 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 sistema digamos al expediente que me acaban de abrir esto es muy importante porque es el criterio también que sostenía mayoritario hay algunos fallos minoritarios que la presentación del formulario en la mesa de entrada no interrumpía la prescripción entonces cuidado con esto en la queja hay que anticiparse y pedirle a este mail que igual contestan en el día yo le digo interpuesto quejas en el día o a las pocas horas contestan mandar el formulario que me abran el expediente y ahí introducir la queja en Provincia de Buenos Aires hoy en día en Provincia de Buenos Aires el sistema es diferente y hay firma digital lo que hay que hacer es como si fuera un ingreso de causa pero con el objeto de un recurso de queja y ese ingreso de causa con el objeto recurso de queja se envía a la cámara a la cámara departamental que corresponda ¿está? la cámara la presidencia de la cámara va a distribuir luego el recurso a la sala que salga sorteada en ese caso sí es la presentación de la queja ese pedido porque es una presentación electrónica con la queja embebida ya en el sistema esto hay que tenerlo muy en cuenta porque los tiempos en esto la verdad que han cambiado y mucho hay que tenerlo muy presente en el plazo perdón me olvidé ojo con los amparos 24 horas en el nacional un día el provincial de la 3928 es un día lo dice expresamente la ley o 24 horas en el nacional la queja después debe no lo dice como digo debe ser fundada debe estar fundada es decir debe tener los fundamentos no es solo acompañar pedir la queja y acompañar las copias debe estar fundada con una particularidad que es que el fundamento de la queja es el cuestionamiento de la resolución denegatoria del recurso de apelación o el cuestionamiento de la resolución que concede la apelación con un efecto diverso del que corresponde yo no tengo que presentar una suerte de memorial ahí yo tengo que cuestionar principalmente en el caso de la denegatoria la denegatoria decirle a la cámara por qué está mal denegado el recurso esto es importante porque ustedes cuando busquen jurisprudencia sobre queja se van a dar cuenta de la cantidad de quejas rechazadas o sea declaradas inadmisibles porque el fundamento es decir el letrado lo que hizo fue fundar su apelación y no fundar por qué estaba mal denegado así que a tener muy presente eso también ahora viene el tema de las copias y acá también dividimos aguas en capital y en provincia a ver tanto provincia de buenos aires como la capital federal el código nacional artículos 276 en provincia y 283 en capital establecen como requisito de admisibilidad y lo dice expresamente admisibilidad de una queja acompañar copias ¿está? el código provincial quedó en una redacción original en cambio el código nacional fue reformado el año 80 80 81 me parece ¿no? Jorge no sé si 81 1 1 bien gracias acá que tengo al apuntador bueno entonces ¿qué ocurre con esto? en provincia y buenos aires quedó la redacción que dice que la parte debe acompañar los recaudos necesarios y habrá que romperse la cabeza para pensar cuáles son esos recaudos necesarios a discreción de quién queda los recaudos necesarios de la cámara entonces uno le podrá acompañar bueno a ver para mí los recaudos necesarios son la resolución apelada el recurso de apelación y la resolución denegatoria para mí esos son los recaudos necesarios la cámara dirá que no la cámara dirá que falta el escrito donde se solicitó lo que fue denegado y luego fue apelado y además faltan presentaciones ¿para qué? para que la queja se autoabastezca este es el criterio en provincia de buenos aires la queja se debe autoabastecer y esa es la clave para pensar en una queja yo una herramienta que usaría así como una regla mental es acompañar todas las copias que yo nombre o sea todas las constancias a las que yo aluda en mi queja porque de esa manera si yo digo a ver afojas tanto o en fecha tanto pasó esto en fecha tanto pasó esto yo le acompaño a la queja los recaudos que yo considero necesarios para fundarla la cámara tiene la facultad porque lo establecen ambos códigos de requerir el expediente principal si esto fuera insuficiente ¿está? pero los necesarios sin lugar a dudas son los que yo menciono realmente si yo menciono una constancia y no la acompaño en copia ahí podría considerar en Provincia de Buenos Aires que no estoy cumpliendo con estos recaudos necesarios yo estoy contando y que se entienda bien cuáles son los criterios mayoritarios y después voy a dar mi opinión porque con esto repito con esto no se juega es decir yo puedo venir acá a dar mi opinión pero acá los tribunales después van a decidir bien ¿qué pasa en la Capital Federal? en la Capital Federal la reforma del 81 el 283 expresamente indica qué copias hay que acompañar y dice el 283 como recaudo de admisibilidad ¿está? ¿qué ocurrió? año y si no me equivoco es el 81 fallo de sala C en ese momento creo que estaban la sala C era Alterini Jorge Alterini y Sifuentes no sé si estaba Belucio en ese momento la parte acompañó los recaudos necesarios ¿está? o sea acompañó incisos A, B, C y D ¿cuáles son esas copias que dice el código? escrito donde se solicitó lo que luego fue rechazado por la apelación resolución apelada recurso de apelación y luego la denegatoria de la apelación esos son los recaudos que me da el 283 y después todas las sustanciaciones si las hubiere o sea si hay algún escrito de un traslado ese también y después también me exige indicar fechas fechas en las que quedé notificado de la resolución apelada fecha de apelación fecha en las que quedé notificado de la denegatoria bueno y la fecha de la queja que la del cargo ese fallo lo que dijo es que a partir de la reforma del 81 los recaudos necesarios son los que dice el código es decir hoy en día en Nación yo cumplo con el recaudo de admisibilidad de la queja cumpliendo con lo que dice el 283 y me pasó me pasó me pasó que presenté una queja yo totalmente seguro les aseguro que este tema no lo había estudiado antes así se lo digo presenté la queja cumpliendo con el 283 yo leo el 283 el 283 es claro no voy a decir la sala me dice momento falta acompañar una foja que usted indica en su recurso de queja les comento que esa foja era la sentencia de la propia cámara estábamos en la etapa de ejecución de sentencia yo quería cambiar la modalidad de la ejecución porque era gravosa imponía romper una casa acomodarla al reglamento de un country en fin quería decir bueno cangémelo por plata porque es imposible romper la casa y el juez me denegó la apelación voy en queja le digo mire como resolvió vuestra excelencia en la sentencia de fojas tanto y le puse la foja de la sentencia de la propia cámara incluso en esto quizá trato de ser prolijo yo había transcripto las partes pertinentes de esa resolución y había otra resolución más que también la había transcripto en mis antecedentes y cuando yo hago el relato de los antecedentes lo había transcripto la cámara me dijo inadmisible bueno primero uno pasa de color blanco verde morado porque claro no es nada grato que una queja se la declare inadmisible interpuse recurso de revocatoria in extremis obviamente una solución heroica con este fallo de la sala C del año 81 que después fue comentado por Palacio en el tomo de reformas cuando Palacio saca el anexo del tomo reformas justamente del año la reforma del código procesal del año 81 ratifica este criterio Palacio la cámara me dijo por suerte me dijo es verdad tiene razón la queja es admisible pero el recurso estaba bien denegado pero bueno al menos salvé mi honor profesional a ver en conclusión hoy en día se cumple con el 283 la cámara no puede agregar no puede agregar recaudos que el código no establece en la provincia de Buenos Aires podría entenderse que ante la cámara decir los recaudos necesarios bueno hay una cierta ambigüedad pero también en cualquiera de todos estos casos parece ser como que la inadmisibilidad si eliminar es un poco grave ¿qué cuesta? ¿qué cuesta? intimar a la parte que cumpla si cuál es la finalidad de las copias la finalidad es que la queja se autoabastezca y que la cámara no tenga que pedir el expediente principal es decir que no que el expediente principal no deba ser remitido a la cámara solo por la queja ¿está? ahora bien cuando hay una facultad de la cámara de pedir el expediente principal ¿por qué no pudo haber una facultad que además es un poder que tiene la cámara de intimarme acompañar las copias que falten mire usted ahí nombra una foja acompáñenmela porque no la veo ¿está? podría incluso entenderse que el 283 o el 276 no prevén como consecuencia la inadmisibilidad de la queja pero en verdad creo que dicen que la queja es admisible si se acompañan las copias o los recaudos necesarios ahora ¿qué ocurre hoy en día? el problema es doble hoy en día no hay exención de acompañar las copias ¿está? el expediente digital sí pero no hay ninguna norma que haya eximido a las partes de acompañar las copias a la queja ¿qué ocurre? y esto lo digo porque claramente estos temas se dan cuando uno se olvida de las copias o sea nadie está acá pensando que esto es acá el tema está en el profesional o la parte que está pelando y se olvidó las copias o se olvidó alguna copia que la cámara creía que debía acompañar y la parte no que puede ser algo que a los profesionales nos pasa uno tiene que a veces andar pensando ¿qué me va a pedir la cámara? muy bien hoy en día en verdad la cámara tiene acceso al expediente principal yo con esto no estoy diciendo que el código esté derogado para nada ¿es un recaudo de admisibilidad? sí hay que acompañar las copias del 283 y en provincia hay que acompañar las copias del 276 con los recaudos necesarios pero en algún caso en concreto sobre todo por ejemplo pienso yo así en voz alta si fuera un tema de familia parecería parecería un excesivo rigor formal hay que ver el caso en concreto no es lo mismo un caso comercial societario que un caso de familia por eso quiero puntualizar en esto parecería un excesivo rigor formal que yo ande pidiendo copias cuando tengo acceso al expediente ¿saben cuál es para mí la carga que corresponde exigir? y esto es insustituible que la parte indique las constancias del expediente a la que hace alusión porque si no no está fundando adecuadamente la queja entonces si la parte dice en fecha tanto usted resolvió esto pero no le acompañe esa copia de lo que usted resolvió es visible hay que apretar un botón y verlo ahora bien está claro que tampoco vamos a recargar a las cámaras con los olvidos nuestros entonces repito la regla es la copia la excepción en cada caso en concreto podrá ser que si la queja se autoabastece en sus fundamentos la cámara acceda al expediente principal y lo pueda dar está en el ámbito nacional en la provincia de Buenos Aires hoy por hoy también sigue siendo recaudo acompañar las copias pero pero está en proyecto está en proceso de revisión en verdad la Suprema Corte ya la dictó la resolución 4013 pero estableció un plazo de consultas y revisiones es decir no entró en vigencia todavía en cuyo artículo 7 dice esperen que déjenme buscarlo porque es interesante esto interpreto que acá puede haber algo a ver artículo 7 de la acá está en los casos en que la ley procesal requiere el acompañamiento de copias ojo que dice de escritos y o documentos no dice resoluciones pero sigamos dicha carga se tendrá por cumplida con la agregación del documento en formato digital o de su copia digitalizada acá no hay ninguna duda salvo cuando se trate de piezas sobrantes en el expediente digital en cuyo caso bastará con su individualización precisa en indicación sobre su disponibilidad a través de los sistemas de consulta telemáticos fíjense como la corte es verdad que no está tratando la queja y es verdad que no utiliza la palabra resolución pero ¿qué es lo que en definitiva está diciendo? cuando la ley exija copias no hace falta duplicar copias basta que yo precise a qué constancias del expediente me refiero así también está en el proyecto de reforma del código procesal de la provincia de Buenos Aires a tener en cuenta esta norma todavía ni el proyecto ni la norma de la suprema corte están vigentes me queda algún ratito dos dos temas más o no tengo bueno la queja se resuelve sin sustanciación no se sustancia la queja se interpone ante la cámara directamente y la cámara resuelve ahora vamos a los efectos el efecto de la interposición de la queja es decir cuando yo interpongo la queja sea por denegación del recurso o sea por los efectos no suspende el trámite del proceso y esto es fundamental por no tanto por la apelación no tanto por la denegatoria sabemos no suspende o sea que el proceso va a seguir su curso pero sí por lo otro ¿por qué? fíjense lo siguiente si el juez me concedió el recurso con efecto devolutivo y yo voy en queja diciendo que es suspensivo tengo que fundar dentro del quinto día y tengo que acompañar las copias del 250 ¿por qué? porque la queja en principio no me suspende el proceso entonces la carga de acompañar las copias por más que haya objetado el efecto del recurso la tengo igual pero hay un fallo un fallo de Sala B antiguo del año 77 que dirá que si la parte el juez había concedido el recurso con efecto devolutivo y la parte fue en queja y se olvidó de acompañar las copias esto la copia del 250 ¿qué dijo la Sala B? dijo que como la parte había cuestionado el efecto del recurso de una queja que aún cuando fuese rechazada podía hacer pensar a la parte que esa carga no la tenía ¿qué dijo la Cámara? el plazo le vuelve a correr para acompañar las copias a partir de que yo le notifico esta denegatoria estamos hablando de queja por objeción de recurso les voy a aclarar que esto es heroico y además en un tema de familia así que no jueguen con fuego cuando les concedan un recurso con efecto delutivo y ustedes quieran cuestionar el efecto hay que cumplir con la carga del 250 y ni que hablar de cumplir con la carga de fundar lo mismo con el inmediato y diferido y acá es más grave todavía si el juez me lo consiguió inmediato y yo pensaba que era diferido como el ejemplo que le di del hecho nuevo o costas en los incidentes repito el juez me lo consiguió con efecto inmediato y yo creo que era diferido tengo que fundar tengo que fundar dentro del quinto día no me la puedo jugar al 100% a la queja porque si la queja es desestimada ese recurso va a ser declarado de cierto así que hay que tener también mucho cuidado con eso el el rechazo de la queja lo único que genera es que luego el juez ese expediente de la queja baje y el juez agregue la queja al expediente hoy en día lo que se hace tanto en capital como en provincia es agregar la resolución de la queja el expedientito y total la queja queda en un como si fuera en un incidente está en un expediente vinculado ahora bien cuando se admite la queja y acá también es muy importante esto cuando se admite la queja por un recurso denegado ¿cuándo yo tengo que fundar? y acá es un tema yo he visto por ahí que hay algunos que dicen no, no desde que la cámara lo concede no bajo ningún punto de vista la cámara lo que juzga en una queja es si el recurso fue bien o mal concedido la cámara no concede por sí el recurso ¿está? la cámara manda que el juez lo conceda por el trámite y por las formas que correspondan según la resolución de la cámara un recurso en relación se funda en primera instancia no se funda en cámara ¿está? entonces el plazo para fundar el recurso va a ser cuando el juez de primera reciba la queja y ordene conceder ese recurso que había sido mal denegado por él ¿está? ese es el momento para fundarlo y también hay una hay una situación que también es muy interesante que se da cuando la parte demandada no interviene en el proceso o bien cuando se trata de una medida cautelar es decir cuando algo se resolvió unilateralmente por decirlo de algún modo y la otra parte no participa esto o perdón o el recurso ya se sustanció en primera instancia por ejemplo una revocatoria con apelación en subsidio en estos casos en que la cuestión ya está expedita la cámara puede entrar a resolver el fondo porque si no piensen que en el caso de la revocatoria con apelación en subsidio o en el caso de una cautelar estoy hablando cuando no hubiese sido fundado sobre todo en el caso de la revocatoria con apelación en subsidio que ya ha sido sustanciada o cuando no fue sustanciada porque no interviene el demandado ya está en condición de resolver el expediente ¿para qué va a bajar de nuevo? para que el juez lo consiga después vuelva a subir para que la cámara resuelva esto es algo que algunas queridas autoras de Pauletti y Fernández Balbi llaman la queja resolutiva es decir son situaciones en las cuales la cámara está en condiciones de resolver la queja sin necesidad de reenviar el expediente a la primera instancia último y ya termino ¿qué recurso procede contra la queja? contra perdón contra la resolución que resuelve la queja el extraordinario tanto en provincia como en capital ¿está? y cuidado con esto ¿por qué? porque si a mí me denegaron en un artículo perdido mío por ahí que gracias a Dios no lo leyó nadie ¿qué pasa cuando la resolución es inapelable por el monto? la corte ha dicho que el superior tribunal de la causa cuando la resolución es inapelable por el monto es el juez de primera es el juez de primera o sea que yo debería interponer recurso extraordinario en primera instancia ¿y por qué les digo esto ahora? porque imagínense el juez me lo deniega por el monto ¿qué hace uno? llamémoslo en forma automática ven queja ven queja y la cámara salvo que sea una cámara ultra expedita algunos días para estudiarlo se va a tomar cuando la cámara me resolvió la queja a mí ya me pasaron los 10 días para el extraordinario en primera entonces hay que tener muchísimo cuidado llegado el caso frente a la resolución que me desestima la queja es recurrible por el recurso extraordinario federal en capital en ámbito nacional y el de inaplicabilidad de la ley en la provincia de Buenos Aires bueno creo que cumplí ¿no? con el tiempo así que creo que las consultas o las charlas quedan para el final muchas gracias y las dejo con la doctora Bermejo bueno buenas tardes a todos realmente creo que ya es un trato inhumano a esta altura de la tarde y encima hablar de la intervención de terceros en el proceso bueno quiero comenzar agradeciendo la invitación que me pusiera el doctor Kielmanovich el centro de graduados para mí es un verdadero honor poder compartir este panel con el doctor con el doctor con el doctor y con todos ustedes bueno el tema que había elegido como para para desarrollar es el que se refiere a la intervención de los terceros en el proceso ustedes saben que muchas veces los procesos individuales de A contra B con un objeto son la mayor cantidad de veces lo que se aprecia en los en los estrados judiciales es decir son la mayor parte de las causas procesos individuales pero muchas veces tenemos situaciones en las cuales se dan distintas alternativas de los que se conocen como procesos complejos ustedes saben que hay dos alternativas para que sean complejos desde la estructura uno es procesos con pluralidad de sujetos que se habla de una complejidad subjetiva que es cuando hay más de una persona que integra cada parte mientras que también tenemos la alternativa de que haya procesos con pluralidad objetiva es decir cuando en un mismo proceso hay más de una acción por supuesto que podemos tener juicios que tengan una de estas solas particularidades o podríamos tener procesos que tengan ambas complejidades por eso también la doctrina parte de la doctrina los identifica como de complejidad mixta cuando nosotros tenemos un proceso que comienza interponiéndose por varias personas en el carácter de actores o contra varios demandados es el ejemplo típico del litis consorcio inicial lo mismo que cuando litigamos por más de un objeto desde el comienzo sin embargo también existen otras posibilidades otra posibilidad que es que el proceso se termine complejizando luego de interpuesto y es así que cuando hablamos de los sujetos tenemos la alternativa de la incorporación de los terceros si uno observa el código como está diseñado vamos a ver que habla del litis consorcio y luego habla de la intervención de terceros pero acá tendríamos que partir de la siguiente premisa por supuesto que siempre al menos nosotros vamos a tener en cada proceso un actor y un demandado si no no tendríamos el proceso hábilmente constituido pero cuando intervienen estos terceros como resultado vamos a poder tener un litis consorcio en alguna de las partes pero también puede llegar a ocurrir que intervenga un tercero reemplazando a quien estaba en el carácter de parte es decir que si bien la mayor parte de los supuestos que tengamos intervención de terceros esto concluirá en un litis consorcio de todas maneras vamos a ver que podríamos tener la posibilidad de que intervenga un tercero y que igualmente quede con una sola parte ya sea la parte legítima de activa o la legítima de pasiva por supuesto que hay una relación estrecha sobre quienes pueden llegar a tener interés en intervenir en el juicio con respecto al ejercicio de los derechos sustanciales es decir lo que hace el proceso el código procesal es simplemente dar una respuesta para todas las disyuntivas que en la vida cotidiana se plantean cuando los litigios que llevan un conflicto se tienen que dirimir ante la justicia es decir con el asesoramiento técnico de un profesional que lleve adelante un proceso para obtener una decisión favorable es así que cuando el código organiza cómo se van a dirimir estos derechos lo hace en base a una serie de disposiciones pero que en realidad cuando se aplican ciertas normas u otras en realidad no va a estar predeterminado en ciertos casos por el mismo código procesal si por supuesto lo que se refiere a cómo o cuándo pero vamos a ver que estas van a ser respuestas que van a estar predeterminadas por el tipo de derecho por el que yo pretendo demandar o por el cual se me demanda es así que nosotros vamos a tener desde el punto de vista de los sujetos y esto es para hacer una introducción general al tema de la intervención de terceros vamos a ver que el código identifica a dos tipos de litigios consorcios habla de un litigio consorcio facultativo en el artículo 88 del código procesal civil y comercial de la nación con una redacción similar en la provincia de buenos aires y el litigio consorcio necesario en el artículo 89 el facultativo como indica la norma va a ser cuando varias partes van a demandar o ser demandadas en el mismo proceso cuando exista una conexidad por el título por el objeto o por ambas circunstancias es propio del litigio consorcio facultativo que no necesitan intervenir en el proceso todos aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo quiere decir por ejemplo si en un accidente de tránsito yo fui víctima de un hecho y pretendo demandar al conductor y a la compañía de micros y a la compañía de seguros y no había ningún problema pero si demando solo a la compañía de transporte y no al conductor y si por supuesto siempre a la compañía de seguros a la aseguradora esto va a estar dentro de las posibilidades de quien acciona nadie va a obligar a que demande a alguien que no que estaba inicialmente incluido quiere decir que siempre en el presupuesto del litisconsorcio facultativo puede quedar válidamente constituido el proceso aun cuando no participen del mismo todas las personas que potencialmente tendrían la posibilidad de hacerlo esto es distinto al litisconsorcio necesario ¿por qué? porque el litisconsorcio necesario por el tipo de relación jurídica indefectiblemente tienen que intervenir todos los que participan de esa de esa de esa relación jurídica de que mantienen ese vínculo no podría dictarse hábilmente la decisión si no demandaran todos o no se demandara contra todos por eso el litisconsorcio necesario en el supuesto que se haya constituido en forma incompleta aquellos sujetos que integran cada una de las partes ya sea como actor o demandado necesariamente de oficio o a petición de parte esto se tiene que completar ¿por qué? porque si no la sentencia no va a poder ser efectiva es lo que la doctrina ha denominado como es una sentencia inútil se habla se habla inutiliter dato aunque cada vez en latín es quedado más en el pasado ya realmente es parte de lo que se considera que es vetusto pero lo cierto es que esta sentencia no podría ser válida por ejemplo si yo inicio un proceso de prescripción adquisitiva y tengo más de un propietario del fondo que pretendo adquirir no podría válidamente adquirirlo si solo demandar a uno es decir en el caso de haber un condominio indudablemente voy a tener que demandar a todos para poder adquirir de ese condominio el dominio en mi cabeza otro supuesto si se pretende por ejemplo demandar por la nulidad de un instrumento público voy a tener o realizar una redacción de falsedad de un instrumento público voy a tener que darle intervención en el proceso a todos los que participaron de ese instrumento público por ejemplo también al escribano este también es un caso de un litisconsorcio necesario otro ejemplo por ejemplo cuando se litiga pretendiendo una afiliación matrimonial de determinado matrimonio también es un litisconsorcio necesario porque tengo que demandar tanto a un conyuge como a otro por eso cuando el artículo 89 me dice que se puede integrar la litis de oficio o a petición de parte y me pone como límite la propia norma el propio 89 que tiene que ser antes de dictar la providencia apertura prueba vemos como en la práctica no se ha podido al no poderse dictar la decisión la decisión ha llevado que por vida de jurisprudencia se admita que aún después de este momento se pueda integrar la litis con quienes debieron de haber sido parte del comienzo y acá empiezan también los inconvenientes porque ¿qué ocurre? supongamos que esto vaya a acontecer pendiente de la producción de prueba y haya que se tenga que integrar con esta otra persona que no participó muy bien en ese caso en ese caso veríamos que se tendrían que suspender las actuaciones porque se produjo prueba que la nueva persona que integra la parte no pudo controlar por lo tanto vamos a ver no podría hábilmente poderse poderse le oponer a esta persona que no tuvo no tuvo la posibilidad de controlar la prueba y esto yendo también al tema que había desarrollado al comienzo el doctor Kelmanovich no se le puede oponer esa prueba porque se violaría el derecho de defensa y es aquí donde la jurisprudencia comenzó a dar soluciones tratando de proteger el derecho de defensa en juicio de que se suma y también por supuesto dictar luego una sentencia hábil pero más allá de estas dos alternativas vamos a ver que el código prevé dos tipos además de intervención de terceros que se denominan como una intervención voluntaria y una intervención obligada ya en la parte de intervención de terceros es decir qué ocurre el litis consorcio cuando me indica la norma que yo tengo que integrar la litis o que puedo integrar la litis en el caso de que fuera facultativo en realidad me da o un deber o una facultad que veré en qué tiempo lo hago pero la voy a poder concretar a través de la intervención de los terceros esta intervención de terceros vamos a ver que como está regulado en los códigos procesales está previsto para los procesos de conocimiento no así para los procesos de ejecución está regulado para la parte de los procesos de conocimiento cuando esta intervención es voluntaria vamos a ver que se va a poder dar en cualquier instancia o en cualquier etapa porque cuál es la voluntaria cuando el tercero desea sumarse al proceso cuando vamos a ver que esto está previsto en el artículo 90 y vamos a ver que son casos en los cuales este tercero por nombre propio y por un interés propio va a sumarse al juicio y acá vamos a tener algunas alternativas porque en realidad este artículo 90 prevé dos supuestos esto es el que se conoce uno de ellos como la intervención coadyuvante o adhesiva simple y en el inciso dos es lo que se conoce como la intervención autónoma muy bien cuando que primer primer punto pensemos que la intervención voluntaria se posiciona en el caso que este tercero al proceso además una aclaración previa hay algo que decía Milker Mercader que en un libro escribió hace muchos años atrás que se llama los terceros en el proceso que dice el proceso no es una pila de agua bendita donde todo el mundo pueda persignarse es decir no cualquiera puede participar en cualquier proceso tiene que haber algún tipo de relación o algún tipo de de interés en que así lo haga esta intervención voluntaria siempre parte la 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 inclusión en el proceso por la el propio deseo de quien pretende sumarse y y acá hay una cuestión porque es cierto que es poco probable ver en la práctica las intervenciones voluntarias ¿por qué? porque cuando una persona por eso tiene tiene que ver también con el alcance de la cosa juzgada del pronunciamiento con respecto a aquellos que no participaron del proceso si yo debí de haber sido demandada y no me demandaron yo sé que si después la sentencia que se dicte en el proceso donde intervienen los otros list y consortes esa sentencia le fuera desfavorable esa sentencia no me la van a poder o a mí el alcance de la cosa juzgada que beneficia al actor no podría oponerse contra aquel tercero que no participó habiendo podido ser demandado en cambio si quienes participaron por la parte que yo pude haber integrado les fue bien la cosa juzgada dictada en el pronunciamiento que es beneficioso para este tercero que no participó si la pude oponer entonces si yo fuera abogado que ejerza la profesión diría no participó si les va mal al resto de última me demandan después y si les va bien me sirve entonces no sé si coincideran voy acá a hablar con un panel integrado bueno por todos ustedes que ejercerán la profesión y por los doctores el Jeriquel Manovich es sumamente arriesgado pero considero que por eso también se da poco en la práctica la intervención voluntaria pero es cierto el código lo prevé es lógico que el código prevé a las alternativas que se pueden dar en la práctica entonces esta intervención voluntaria yo les decía que lo prevé con dos posibilidades la primera es en este primer inciso que se dice que acredite sumariamente dice la norma que la sentencia puede afectar su interés propio entonces esto se dice bueno esta es la intervención coadyuvante o adhesiva simple porque en realidad se dice va en nombre propio por un interés propio y sin embargo coadyuva ayuda al tercero entonces se dice esta intervención de esta persona que quiere sumarse desea sumarse es accesoria y subordinada a la parte a quien apoya dice no va a poder alegar ni probar lo que le está prohibido a la parte si uno busca jurisprudencia a ver en qué casos se pudieron haber dicho si había o no este supuesto vamos a ver que hay una jurisprudencia que ha dicho que el tercero que pagó una obligación por el deudor no puede discutir la obligación pero sí puede acreditar el pago entonces si ha dicho puede intervenir como esta intervención coadyuvante es decir acredita el pago pero lo que se refiere al contenido de la obligación lo va a tener que manifestar el deudor principal después en otra jurisprudencia de hace varios años de la Cámara de Bahía Blanca se dijo no pueden intervenir en la disolución de la comunidad de bienes los socios de los esposos ¿por qué? porque los únicos que son parte van a ser los propios cónyuges cuando se tenga que liquidar la comunidad de bienes estos son los únicos que van a poder participar también en otras jurisprudencias se ha dicho que el sesionario de un crédito es un tercero adhesivo coadyuvante pero ¿qué pasa? y acá también hay que tener en cuenta lo siguiente muchas veces en los precedentes hay ciertas particularidades que los distinguen de otros pienso que lo ideal es que siempre la doctrina que surge del caso sea suficientemente clara para ver si es de aplicación o no a otro supuesto porque si hubo una sesión de crédito y en esta sesión hubo un desprendimiento del excedente en realidad no tenemos la intervención de un tercero que se sume a la parte sino un reemplazo de la parte de quien se dio por quien queda con ese crédito entonces tampoco tendríamos un supuesto pero si por cualquier motivo cuando se hizo esta sesión supongamos una sesión parcial del crédito entonces ahí sí podría ser un supuesto en el que se sume como un tercero accesorio coadyuvante esta es la primera parte pero para completar el legislador previo bueno muy bien si usted le dice en el inciso segundo del artículo 90 del artículo 91 cuando dice perdónenme del inciso 2 del artículo 90 dice si usted hubiera estado legitimado para demandar o ser demandado bueno entonces usted tiene una intervención autónoma usted es un adhesivo litisconsorcial a veces estas denominaciones que son un poco complicadas ¿no? entonces en realidad se suma como si hubiera sido inicialmente un actor o un demandado porque también aquí ¿qué ocurre? por ejemplo si se trata de una deuda solidaria entonces y no se demandaron los otros co-deudores solidarios yo puedo solicitar que se sumen a ellos dentro del proceso para luego alcanzarles o que les alcance la sentencia entonces en realidad estos son todos casos son por eso se dice terminan siendo como litisconsortes esta intervención del tercero además el código ¿no? tiene vamos a ver la otra alternativa porque estos son todos supuestos de la intervención voluntaria también tenemos los casos de la intervención obligada ¿dónde? obligada ¿por qué? porque ya este tercero que se va a sumar al proceso no es el que quiere participar sino que es al que se lo llama para que participe entonces acá podemos tener recuerdan que habíamos hablado al comienzo del litisconsorcio facultativo el necesario por supuesto que son dos apreciaciones diferentes porque uno me habla de qué tipo de relación se va a dar entre las partes entre las personas que integran una parte y otra me va a hablar cómo yo voy a traer este tercero al proceso pero en el caso del litisconsorcio necesario si no hubiere sido demandado inicialmente o no hubiera demandado desde el comienzo entonces va a tener que ser convocado al proceso entonces vamos a tener de esta perspectiva una intervención que va a ser obligada va a tener que venir al juicio esta intervención obligada está regulada en el artículo 94 donde dice el actor en la demanda y si no el demandado en oportunidad de oponer las excepciones o al contestar demanda esto con la redacción anterior a la 25488 del código donde dependiendo de qué tipo de proceso bueno en esta presentación va a poder es decir la parte demandada al oponer excepciones o contestar demanda o el actor en oportunidad de demandar va a tener que va a poder solicitarle al juez que cite aquel en el que con quien esta relación o la competencia le va a ser común ¿cómo lo va a citar? por el 339 por supuesto que el juez acá puede decir que sí o que no entonces vamos a ver cómo qué ocurre si dice que sí o que no pero antes de seguir avanzando tenemos que hablar de otra posible forma de intervención de terceros que es lo que se conoce como la intervención principal o excluyente nuestro código procesal vigente tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires no prevé expresamente la intervención principal o excluyente que cuál sería aquella que de intervenir se opone a una pretensión se opone a la pretensión que se deduce en el proceso que se está tramitando es decir cuando se trata la intervención de este tercero implicaría una pretensión incompatible con la deducida por el actor entonces dicen si se da este tipo de situaciones ¿cómo hacemos? y es ahí donde la jurisprudencia la salida que ha encontrado es proponer la promoción de otro proceso y solicitar la acumulación es decir o se solicita la acumulación o se solicita la radicación ante el mismo órgano para que en todo caso ver si se incide o no la suspensión de un proceso hasta que se dirime el otro estas son alternativas que pueden ocurrir ustedes saben que en septiembre del año 2019 se presentó un proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación donde se prevé la intervención excluyente también pero lo que es cierto nosotros en el presente no la tenemos regulado ni en provincia ni en nación ¿cómo hago para traer a este tercero? entonces acá es primero lo tengo que presentar por escrito tiene que cumplirse y esto esto me lo dice el artículo 92 del Código de Nación tiene que cumplirse con los requisitos en principio lo que es pertinente de la demanda y tengo que presentar la documentación que acredite cuál es el motivo por el cual yo quiero que este tercero intervenga vamos a ver que esto se le va a dar un traslado a las partes he interpretado que este traslado tiene que ser por cinco días vamos a ver que por supuesto como hoy contaba Martín que si esta intervención de terceros fuera en el sumarísimo entonces este plazo general se reduce a tres o a dos días según si fuera nación o provincia y vamos a ver que luego se va a resolver esta oposición si la hubiera y dice el código habla de resolverse en una sola audiencia dentro del término de los días por supuesto que este pedido de intervención vamos a ver que puede el juez hacer lugar o no a lo que pidió una de las partes por supuesto que sería una especie de incidencia innominada ustedes saben que el código procesal tiene incidencias nominadas porque tienen una sustanciación especial como pueden ser por ejemplo las excepciones o como puede ser el beneficio de litigar sin gastos porque es finalmente un proceso que depende del principal y habría este tipo de incidencias u oposiciones donde no tienen una denominación especial y tienen como finalidad la posibilidad de definir si interviene o no un tercero por supuesto que esto es sumamente importante porque le permitiría tener un cabal conocimiento de cuál es la cuestión litigiosa que se ha planteado y así evitar incluso la posibilidad de procesos posteriores claro que siempre que intervenga el proceso el código me lo dice siempre que intervenga el tercero en el proceso me dice expresamente el código procesal en el artículo 93 que de ninguna manera va a retrotraer el proceso es decir que va por eso también cuando se prevé que cuando va a intervenir que va a ser dentro de los de los cinco días de tomado de poder realizar la solicitud hasta dentro de los cinco días de fijar la audiencia del 360 entonces es con la finalidad de que se pueda sumar y pueda participar también en lo que hace a la producción de la prueba en realidad lo que se refiere a todas las alternativas que me da la norma pero por lo tanto es importante que la litis quede integrada inicialmente con quienes se tienen que tienen que participar bueno pero sabemos que siempre las peticiones pueden tener una respuesta favorable o no y veremos si que es lo que ocurre si nos dicen que sí que es lo que prevé el artículo 96 si el juez admite la intervención del tercero es inapelable ¿por qué? porque en realidad no habría perjuicio porque va a sumarse una parte al proceso y en todo caso veremos si después va a ser procedente o no la petición pero de todas maneras se considera que perjuicio no habría de allí también el límite a la inapelabilidad por supuesto que también existe la alternativa que esta intervención se niegue entonces allí sí vamos a ver que es apelable con efecto devolutivo ¿qué significa? que vamos a ver si se niega lo voy a poder impugnar ¿no? y que por lo tanto en la medida que no ha no ha participado va a continuar el proceso como si esa persona no va a intervenir por supuesto que en el caso que después me digan que no entonces me iré en queja con todo lo que ya explicó el doctor Celser ahora ¿qué pasa? y esto me lo aclara el 96 esta persona que se suma al proceso este tercero que está interviniendo ¿va a poder quedar alcanzado la decisión? esto es un gran punto esto que ustedes seguramente pensarán como no por supuesto va a quedar alcanzado por eso participa del proceso entonces si queda alcanzado como parte y esto también me lo dice también va a poder quedar alcanzado por la ejecución y es aquí donde tendríamos que hacer una aclaración adicional ¿por qué? ustedes saben que el artículo 96 que es donde se refiere este punto que marca una diferencia con el código procesal de la provincia de Buenos Aires la ley 25 488 realizó una modificación e introdujo una reforma que antes la corte de la nación ya lo había revisado o ya lo había se hace en el mismo sentido más preciso diría yo que un precedente de la corte de la nación del año 98 que cambió una posición anterior porque inicialmente la corte de la nación decía que si quien participó del proceso no lo fue en calidad de parte no podría quedar alcanzado por la decisión sin embargo esta postura se modificó en un precedente del 16 de abril del año 98 que fue Gandolfi de Vanetta en Gandolfi de Vanetta lo que dice que si bajo ciertas circunstancias esta persona se suma el tercero se suma al proceso y vamos a ver que va a poder ejercer cierta defensa va a poder ejercer la defensa de sus derechos por lo tanto se lo va a poder también condenar en síntesis en la medida que el tercero que es convocado se lo deje defender pueda defenderse entonces va a quedar alcanzado por la decisión y por lo tanto va a poder también ejecutarse contraer la decisión por supuesto este fallo del año 98 fue anterior a la modificación del artículo 96 del artículo 96 de Nación porque el artículo 96 se le agrega un último agregado donde dice cuando se hace el pedido de intervención para que este tercero intervenga o al contestar la citación del tercero si se alega fundadamente la existencia de defensas o de derechos que no pueden ser objeto de debate y decisión en el juicio entonces en principio va a quedar alcanzado también por la ejecución excepto que este tercero diga que no puede fundadamente ejercer algún derecho o alguna defensa ¿sí? esto no está en el código de provincia pero ¿por qué? también la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sido inveteradamente la siguiente si quien es convocado al proceso puede participar de este y defenderse con amplitud entonces la sentencia lo va a alcanzar y de alcanzarlo la sentencia la decisión por supuesto se puede ejecutar contra él ahora entonces a raíz de la reforma del artículo de la reforma de la incorporación de la última parte en el artículo 96 del código procesal vamos a ver que habría dos tiempos cuando yo cito a este tercero ¿por qué? cuando se cita el tercero antes antes de la redacción de esta norma no quedaba alcanzado automáticamente por la decisión excepto que se lo pidiera expresamente sin embargo esto también volvía ahora más claro por la reforma del artículo 96 el pedido de emplazamiento basta por sí solo para que lo haga quedar alcanzado será quien se suma quien va a tener que explicar fundadamente por qué no podría quedar alcanzado si hubiera algún tipo de limitación en la posibilidad de defenderse esto para mí implica una doble reflexión por un lado que haya algún tipo de imposibilidad concreta porque además pensemos que esa imposibilidad surge de la aplicación de una norma las normas se presuponen conocidas y por lo tanto si hubiera un proceso que tiene algún tipo de restricción probatoria no podría por esta circunstancia sumarse a una persona como parte del proceso cuando en otro proceso hubiera tenido la posibilidad de defenderse con mayor amplitud entonces esto lo tendría que poner en conocimiento el tema también que esta circunstancia que indica el artículo 96 podría apreciarse como que sería como una especie de reserva que además tiene que ser fundada porque tiene que indicar cuáles son las defensas y los derechos que no podrían ser objeto de debate en ese juicio como para luego poderlo plantear en otra oportunidad y que no quede alcanzado por la ejecución este este supuesto que yo les mencionaba de corte de nación el precedente de Gandolfi de Vanetta se reiteró en dos precedentes del año 2019 uno de ellos es Fernández con Unilever en este caso se había demandado el actor había demandado a Unilever y también a la aseguradora de riesgo de trabajo asociar a RT ¿qué pasa? se los había condenado ambos y finalmente cuando llega por recurso extraordinario federal a la corte de la nación la corte dice es decir el agravio de la parte fue que cuando se demandó a la parte demandada inicialmente había sido Unilever que se lo había demandado por la responsabilidad de orden laboral cuando se dicta la condena se los incluye a ambos y el agravio de asociar había sido que cuando a él se lo demandó no se lo demandó a asociar en virtud de la responsabilidad por la enfermedad laboral que tenía el actor es decir no había sido inicialmente demandada en el litigio sino que fue citada por la parte demandada para que pueda realizar el aporte que correspondiera por su intervención a raíz del cumplimiento de la 24557 la corte de la nación finalmente dijo que por mayoría que la cámara laboral había violado el principio de congruencia entonces este finalmente es la aplicación de este artículo 96 es decir como en este caso en realidad es un supuesto en el cual el actor había demandado solo a una de las partes cuando se suma el tercero se lo suma con determinado alcance y este alcance fue el que la sentencia de la cámara laboral no había respetado por supuesto que si no este pero en otro supuesto se sumara otro tercero en el que se lo sumara en el caso de esta intervención litigio consorcial entonces no habría ninguna duda que va a quedar alcanzado con el mismo la misma dimensión con la misma extensión con el que hubiera sido demandado la parte principal pero todo esto vamos a una cuestión fáctica de cuál es el sustento de la pretensión que se ejerce contra dos personas distintas que integran la calidad de parte demandada esto es lo que hace a la intervención de terceros por supuesto que es mucho más complejo la posibilidad de todas las alternativas que se nos pueden dar en el proceso por ejemplo qué ocurre si la necesidad de citar al tercero surge por la denuncia de un hecho nuevo entonces podríamos a raíz de esto aun cuando no sea la oportunidad ir más allá del tiempo para sumar al tercero y es aquí donde tenemos distintas salidas jurisprudenciales que como hoy bien destacaron los dos distinguidos expositores muchas veces son en sentidos disímiles interpretando distintos aspectos que puedan hacer a la justicia de la decisión y hoy recordaron a dos grandes maestros el doctor Lino Palacio y el doctor Augusto Mario Morello entonces me gustaría para cerrar unas palabras que él decía una notoria procedimentalización del derecho sustancial el anillado y conexión de lo sustancial con lo instrumental una muestra elocuente de cómo en la dinámica de los últimos 50 años se hace una nueva síntesis en que cada vez más se forja el derecho mediante el proceso aun cuando la intervención de los terceros y esto es sin mencionar algo que no tiene nada que ver con la intervención del tercero que muchas veces se los confunde pero no tiene nada que ver como son las tercerías que darían lugar para que son en realidad las tercerías son procesos que tienen unos parámetros totalmente diferentes entonces limitándonos solo a la intervención de los terceros veríamos que no hacen más que tratar de brindar una vía de solución en el proceso en las reglas de juego para que todos puedan ser escuchados para que todos puedan ejercer sus pretensiones y sus defensas y llegar a la decisión que sea omnicomprensible y de la forma más sencilla y rápida posible para evitar dilaciones en el proceso bien según mi temporizador he terminado dentro del tiempo que me dieron así que les agradezco muchísimo la paciencia especialmente al público y la convocatoria a los doctores gracias bueno muchas gracias doctora doctores si quieren tenemos un espacio para realizar preguntas voy a proceder a habilitar el chat o con la herramienta levantar la mano si puede ser aquellos que tengan dudas si pueden decir a quien dirigen la consulta de los doctores si Sebastián hola buenas noches que tal bueno los felicito por la convocatoria y la organización de estas dos jornadas la pregunta va dirigida o es una consulta al doctor Kielmanovich usted afirmó de una manera contundente que aquellos testigos que no pueden dar cuenta de sus dichos el juez va a tener al momento de ponderar una eficacia nula bueno yo quiero insistir que sucede en aquellos supuestos en los cuales por la naturaleza del caso los hechos son muy difíciles de probar como sucede en los procedimientos de familia y por ejemplo las partes hicieron publicaciones en las redes sociales de tal modo que los testigos ofrecidos tomaron conocimiento a partir de estos medios telemáticos si en esos casos se morigeraría este rigor en cuanto a la eficacia de la prueba Jorge está silenciado Jorge está silenciado ¿tuvo algo que ver el departamento de graduados con el bloqueo del micrófono? no otra vez otra vez se te silenció ahí está ahí está le decía Sebastián que la pregunta es interesantísima en primer lugar el criterio de no hacer uso de la declaración rendida por vamos a llamar por la referencia de oídas y demás cosa que no ocurre en el derecho anglosajón pero es otro derecho donde incluso se admite a diferencia del nuestro y del hispano latinoamericano la declaración favorable de la parte no sólo la desfavorable pero decía que la admisión del testigo de oídas como prueba testimonial yo mantengo mi criterio lo cual no significa de que no hay precedentes que no le han acordado el efecto de indicios cosa que yo creo que es un regalo diríamos mucho más generoso de lo esperable porque en definitiva artículo 163 también la prueba indiciaria se valora con la regla de la sana crítica así que decir que la declaración de un testigo que no es prueba testimonial es prueba indiciaria ojo que no estamos hablando en el ámbito penal hablamos en el ámbito civil que es prueba indiciaria en realidad le estoy dando valor a la prueba bajo otro nomen iuris creo que como regla no debe admitirse el ejemplo que usted está dando de soporte digital de facebook etcétera etcétera ahora que todo el mundo publica desde fotos hasta todo lo que piensa en los medios sociales yo tengo dos criterios que hacer el primero y patricia barmejo lo mencionó a morelo morelo cuando habla del testigo necesario y luego peirano siempre tan afecto mi querido amigo jorge a descubrir nuevos nominalmente nuevos de nuevas denominaciones y habla del testigo ya no necesario sino vemente la prueba que viene de la inquisición española y demás si no hay otro medio de producir la prueba el único medio de prueba que quedara es el medio de el testigo que relata incluso yo en mi código cito el testigo que relata lo que leyó en un correo electrónico y Celser va a recordar el caso puntual donde esto se planteó en San Isidro yo no tengo dudas y menos con un código que habla y me voy a rectificar hoy más tranquilo con un código que habla del favor probationes porque algunos aisladamente en la doctrina señalábamos este principio del favor por la amplitud de la prueba que usted tocó otro tema por eso le digo interesantísimo lo voy a contestar pero lo dejamos para alguna otra jornada que es lo que Muñoz Zabaté llama las dificultades probatorias cuando yo no puedo probar un hecho más que porque la prueba es imposible por supuesto que se flexibiliza el criterio no lo flexibilizaría en la hipótesis de Facebook porque en realidad se pudo ofrecer como prueba se puede ofrecer como prueba documental o como prueba como prueba innominada pero básicamente no es que se le priva por todos de eficacia absoluta no comparto el criterio de reemplazar lo que no es prueba testimonial lo llamo prueba indiciaria porque no es indiciaria y demás le agradezco la pregunta a ver Gonzalo está con la mano levantada tenemos que convencerlo a Gonzalo ahora sí hola hola ¿cómo están? ¿cómo están? buenas noches excelentes las exposiciones en realidad tendría una pregunta para cada uno pero no me quiero robar los cuestionarios lo tengo a Jorge acá en pantalla a Jorge Kilmanovic le pregunto la pregunta siempre tan difícil el testigo único en un proceso puede ser plena prueba o es siempre iniciario apoyado con otros elementos de prueba como por ejemplo la prueba instrumental la prueba informativa o la prueba pericial que pueda darle cierta certeza a esas manifestaciones del testigo eso es para corto eso es para corto pero les hago las tres preguntas rápido hay una para cada uno hay una para cada uno para el doctor Selzer excelente también muy clara casualmente hace un par de días me habían consultado perdón que me ladra el perro antes me ladraban espero que no tenga que ver con nosotros con los expositores para Martín excelente exposición antes de hacer un colega me consultó se le dio una respuesta pero bueno me gustaría corroborarla más que darte mi opinión de la tuya precisamente la caducidad de un de una de una apelación con efecto diferido por no haber alcanzado no haber acompañado la documental que podía conformar el expediente electrónico o el recurso dejó correr los plazos en el convencimiento de que no era necesario porque todos los elementos están en el proceso electrónico así que simplemente hizo hizo la presentación formal de por qué por qué estaba interponiendo el recurso sin acompañar las piezas bueno yo dije que lamentablemente el proceso electrónico no nos relevaba algo que creo haber escuchado también de vos no nos estaba relevando de la carga de cargar aunque sea inútilmente pero lamentablemente era así le declararon la caducidad del recurso por no haber acompañado lo declararon desierto por no haber acompañado las pruebas en la instancia de grado no se enoja por limitaciones de tiempo por qué no va directo a la pregunta Celsa no bueno si si esa si esa resolución está está correcta o sería hoy o existe algún argumento alguna vía argumentativa como para decir que es un exceso de rigor formal y sobre en qué supuesto y por último a la doctora Bermejo también muchísimas gracias por la exposición ella aludió a una prescripción adquisitiva el poseedor posee el 100% dice que posee el 100% de lo que está usucapiendo pero en realidad posee el 80% hay un 20% que posee otro obtiene la sentencia de la acción dirigida contra el titular del dominio obtiene la sentencia de usucapión ¿es oponible al poseedor del 20% en el sentido de que podría decir bueno está ocupando algo que yo acabo de adquirir el dominio lo desalojo o inicio también con tener una acción posesoria o tendría la defensa de inoponibilidad de esa decisión bueno vamos a la pregunta que una sola persona hace a tres expositores sobre tres temas distintos doctor no se perdió la oportunidad no me perdí la charla vamos vamos a ser muy puntuales su pregunta por más que tengamos los ladridos como música de fondo espero que no tengan que ver con lo que voy a explicar su pregunta ya fue objeto en la edad media cuando se decretaba la nulidad del testimonio único unus testis nulus testis salvo con una excepción el papa el testimonio del papa si el papa decía que ahora nueve menos cuarto de noche está oscurito si el papa hubiese dicho que era de mañana era de mañana y se terminaba no había nada que no era una cuestión ideológica era la autoridad de quien era el testigo siempre se miró con enorme resistencia el testimonio único ya varios emperadores romanos habían constatado de que se reunían en vales verdaderas bandas de personas siempre dispuestas a declarar por un precio esto fue evolucionando y la regla del testigo único es abandonada por la regla de la sana crítica 10 testigos malhechores pueden decir una mentira y un solo testigo decir una verdad no existe norma que excluya el testimonio único salvo en aquellos supuestos que la ley exige un cierto número de testigos provincia de buenos aires el beneficio de litigar sin gastos etcétera pero como prueba de los hechos en el proceso es válido hay jurisprudencia que agrega un poco para quedar bien con dios y con el diablo que es válido sobremanera si es corroborada por otra prueba diciendo por completo si el testimonio único reúne credibilidad le merece al juez a partir de la regla de la sana crítica el contenido de lo que relata le permite formar su convicción puede el juez resolver a partir de ese único medio de prueba cómo puede el juez resolver una filiación a partir de la prueba indiciaria derivada de la sola negativa someterse a la prueba pregúntele bueno ya no puede pero algunos ex jugadores de fútbol podrían dar buena prueba de lo que yo estoy diciendo le paso la posta al doctor Seltzer a ver si entendí bien en verdad desestimaron la queja por falta de copias ¿es así? bueno sí es un recaudo de admisibilidad es un recaudo de admisibilidad no lo que hay que entender vuelvo a la finalidad es decir podemos entender que el 283 o el 276 no prevén como consecuencia la deserción argumento 1 yo ese argumento lo pongo quizá que el código lo establece como recaudo de admisibilidad argumento 2 que la parte haya autoabastecido su recurso y lo único que falte son las copias para que la cámara pueda ver de qué se trata en ese exclusivo caso quizá teniendo acceso a la cámara uno puede intentar invocar esto que yo digo del exceso rigor formal pero para eso la queja tiene que estar autoabastecida porque la finalidad no es que la cámara hay expedientes y expedientes tengo expedientes con 5000 fojas yo no le puedo pedir a la cámara que se ponga a revisar las 5000 fojas porque yo me olvidé las copias ahora si en mi queja estoy indicando fecha foja y hago un relato hago una relación del expediente quizá en ese exclusivo caso podría ser un exceso rigor formal que me pidan aparte las copias porque además es una duplicación pero aclaro que la regla es al menos la regla jurisprudencial es que si no están las copias es inadmicitas doctor Kimanovich yo después también contesto yo les pido antes después también contesto el testigo único después va a hablar Martín del testigo único y vamos cambiando todos los temas hay una sola cosa que quiero decir porque más allá de la brillantez de la exposición de Martín y en nada desmerece yo sostengo el planteo de que cuando el código habla de requisitos de admisibilidad no es sinónimo de que de no cumplirse requisito se lo tiene por no interpuesto al recurso cuando el código ha querido decir que de no cumplirse un acto se lo tendrá por desistido ejemplo no fundado el recurso de apelación se declarará la deserción lo dijo por eso es que alguno y creo que estoy en absoluta minoría cosa que tampoco me preocupa demasiado con respecto a que el tribunal y también comparto la conclusión de Martín el tribunal es más fácil intimar presentar la copia omitida que resolver la deserción de un recurso mientras estamos prometiéndole a la gente el artículo 8 y 25 de la convención interamericana el pacto de San José de Costa Rica de la tutela judicial efectiva nada más te pido perdón Martín y listo no 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 pero igual perdón la conclusión es la misma es decir es la misma acá el tema está en que es un requisito de admisibilidad y el 99% de la jurisprudencia lo va a exigir pero pero equivocadamente según quien Manuel pero el tema está justamente en la tutela judicial efectiva pero repito tiene que estar fundado en el caso porque si es un caso meramente patrimonial un caso donde una queja porque hay quejas y quejas un caso donde se presenta una queja digamos sin sustento esa es la finalidad de las formas entonces a esa finalidad tienen las formas procesales cuando yo ni siquiera cumplo con la finalidad del acto que es acreditar o probar que el recurso está mal concedido ni copia ni no copia ni nada es decir a eso me refiero a eso ese sería al menos mi posición pero la del doctor es interesante porque lo puede llevar a tu amigo a decir como no está previsto como una carga a eso se refiere el doctor la norma no prevé la consecuencia expresa como en el 333 para los testigos podría considerarse que no es una carga ¿está? que en verdad la cámara tendría que agotar un paso previo que es intimar a la parte creo que ahí está la solución le dejo a la doctora la tercera parte de la pregunta que no me meto en la pregunta de la doctora Garmejo bueno miren yo para compensar me iba a meter también en la respuesta para ustedes bien 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 bueno ya que tal ¿en cuál pregunta Patricia? ¿en cuál de todas en todas si en la mía apagamos el micrófono nos vamos a las no nos vamos a las 11 de la noche no de ninguna manera para mí la cuestión de las consecuencias ante la omisión de acompañar cierta documentación para comprender sobre la posibilidad de declarar admisible la queja porque de esta manera se terminaría declarando admisible el recurso que fue denegado depende si el recaudo está identificado la ley o no si dice que se tiene que acompañar la documentación pertinente nadie puede tener el oráculo de Delfos para adivinar cuál es la documentación pertinente que puede es decir yo puedo y coincido con vos Martín en que puedo decir que son todas aquellas resoluciones que voy a necesitar ¿no? es decir como para poder interpretar si es sentencia definitiva si cumple con el monto bueno depende de qué tipo de recursos estemos hablando pero no tiene que ser siempre intimado y esto además que es cierto coincido con vos Jorge el tema del cumplimiento del 8 y el 25 de la convención americana que son absolutamente para todos los casos no para algunos todo el mundo tiene acceso a la justicia porque siempre se destaca por las personas que están en condición de vulnerabilidad y es cierto pero todos los litigantes tienen derecho a acceder en paridad de condiciones y con reglas claras de juego bueno ahora voy a empezar a contestar las preguntas ya que ya que pude tomar la palabra con Jorge y con Martín esto es una situación excepcional así que ahora que empiezo a hablar yo lo silenciamos a ellos Guido silenciarlos primero le voy a contestar la pregunta al doctor Lavalle en realidad usted no me aclaró si ya había sentencia que consideraba que sentencia favorable a la prescripción adquisitiva de quien reclamó por el 100 y en realidad ocupaba el 80 pero acá el tema es otro porque en realidad ¿qué ocurre? cuando especialmente se da cuando se ocupan predios por mitades entonces el lote está inscripto a una parcela de campo con determinada superficie y en la práctica solamente está ocupado una parte no el 100% del lote si ya la acción se inició yo lo había dado como un ejemplo del itisconsorcio pasivo necesario si había un condominio entre los que perdían entre los que perdían este condominio del bien ahora si quien acciona es más de uno no hay ningún inconveniente si los dos accionan por el todo porque se terminaría adquiriendo no el dominio sino también un condominio de partes ideales de un bien y muerto pero en el ejemplo que usted me puso sería uno ocupaba el 80% y otro el 20% ahora ¿qué pasa? esto es lo que yo no sé del ejemplo que usted me quería preguntar pero si yo obtuve una sentencia favorable por el 100% va a tener que venir a desvirtuar es decir ¿por qué? en principio esta otra persona que en realidad era quien ocupaba parte del predio si no tuvo oportunidad de cuestionar y de presentarse en el proceso en realidad no pudo ventilar su derecho y el reconocimiento del derecho de esta persona que no participó que era el poseedor de hecho en un 20% en realidad tendría que cuestionar la sentencia que le concedió un 20% al otro es decir que habría incluso una posibilidad de revisión de cosa juzgada material es decir es de una cosa juzgada de un proceso en el cual él no participó pero la tiene que revertir si no no se va a reconocer su derecho el tema también está que como recaudo de la prescripción adquisitiva hay que confeccionar el plano yo hablo rápido porque enseguida me van a interrumpir ellos entonces como se tiene que confeccionar el plano cuando se confecciona de última tendrían que hacer sobre una si fuera lo adecuado parcializar y pedir sobre el 80% pero esto en general no se hace se hace sobre toda la extensión después para contestar las preguntas de quienes escribieron las preguntas que son para mí no voy a contestar las de ustedes dice si la citada en garantía el doctor Méndez si la citada en garantía traída a juicio por el actor no se opone a que sea citada sin que la lite sea integrado con el asegurado por ella considera que la sentencia sería válida no haberse demandado al asegurado pero habiendo consentido dicha situación la aseguradora a ver sabemos que la aseguradora desde fallos antiquísimos del año 1986 en el caso de la provincia de Buenos Aires se acaba de la Rosa con Vilches precedentes de corte de nación ya ni se discute que la aseguradora participa con las mismas condiciones puede interponer recursos apelar fundar contestar demandas con la misma extensión que el obligado principal en el ejemplo que me preguntaban no fue citado el asegurado entonces en realidad se puede dictar válidamente el proceso porque entiendo que habría un consorcio facultativo más allá de que pueda existir después el problema de la franquicia o el tema del alcance de la cobertura porque además sabemos que por una cuestión de conveniencia cuanto más personas demanden más fácil va a ser poder ejecutar la decisión por lo tanto pienso que la pregunta puede ser más teórica que concreta porque siempre se intenta demandar a todos los que se puedan demandar bueno después se hace una referencia al tema del contrato de seguro de la 24 440 que para mí no tiene relación con el transporte benévolo pero bueno habría que ver por el tema de la relación de consumo sabemos que el contrato de seguro involucra también la relación de consumo pero eso me parece que desde la perspectiva de la intervención de terceros que fue la pregunta que se me hizo es como un aditamento que no cambia lo relevante de si puede o no intervenir solo la aseguradora después otra de las preguntas que me escribieron ¿qué me parece la inclusión de la figura del tercero excluyente en el recientemente sancionado código procesal civil y comercial de la provincia de corrientes el código es reciente no tiene ni un mes el código de corrientes muchas de las normas entiendo que tomó como fuente el proyecto de reforma al código procesal civil y comercial de la nación entiendo que es favorable habrá que ver cómo funciona la práctica además es un código pensado en base al expediente digital esto ya plantea una gran diferencia y además ideado a partir de un proceso oral que esto es muy importante porque por ejemplo la reforma en la provincia de Buenos Aires hubo otras reformas que ya se implementaron en otras provincias fueron modificaciones con mayor oralidad de procesos nacidos con pautas escritas pero bueno esto da para otro tema después en el caso de la sesión de derechos litigiosos se realiza la sesión pero la misma no se notifica hasta después de un año y la sedente continúa actuando como si la sesión no hubiera acaecido esto carrería la nubilidad de todo lo actuado desde la fecha de la sesión por falta de derecho y legitimación de la sedente de estar en juicio por haber sido sus derechos claro en la medida que se dio sus derechos entonces y sobre la cosa litigiosa si no es más titular del derecho por el cual había ejercido la acción dejó de tener legitimación lo que pasa es que esto implicaría la posibilidad de provocar la nulidad de lo actuado y va a ser a su costa así que realmente no conozco ningún caso donde se haya cometido esta inobservancia pero si existiría este vicio y después el doctor Mussi había solicitado en dos ocasiones hacerme una pregunta no sé solamente ahora paso la palabra y no sé si al doctor Mussi o ahí vemos si puede reactivar el audio ok ¿me escuchan? sí ah que tal buenas noches muchas gracias doctora el tema es el siguiente en un proceso donde se cita a un tercero o sea se inicia la demanda y se pide la citación como tercero interesado de una otra persona se corre traslado la demanda el juez hace lugar a la citación queda notificada pero bueno no comparece en el juicio y el juicio ya está para prácticamente dictar sentencia ¿qué ocurre con ese tercero interesado que fue citado porque fue notificado de la demanda? no contestó no se presentó en el juicio ¿cuál es la situación? acá hay algo muy importante que me parece que agradezco su pregunta doctor me permite aclararlo ahora más allá de las distintas formas que tuvimos que mencionamos a las cuales se puede sumar un tercero al proceso después va a tener los mismos efectos de que si hubiera sido parte es más hay parte de la doctrina recuerdo igual el doctor Roberto Lucas Sosa él decía en el proceso no hay tertius genios no hay terceros géneros el que se suma o es actor o es mandado punto entonces si esta persona fue citada fue notificada y no compareció quedará en rebeldía lo mismo que también se da muchas veces no se pidió la rebeldía está bien porque usted no tiene usted no tiene la obligación de pedir ni la carga de pedir la rebeldía no hay ningún inconveniente es más hasta y esto lo dirán mejor que yo los doctores Celse y Kielmanovic porque yo hace muchos años que dejé de ejercer la profesión es hasta una táctica procesal si me conviene o no declarar o no la rebeldía de todas maneras lo importante es que finalmente luego la sentencia lo va alcanzar como si hubiera sido una parte inicialmente demandada lo mismo que cuando intervienen los terceros después se dan muchas veces decisiones del juez donde lo vuelven a mandar a la mediación prejudicial obligatoria muchísimas gracias gracias a ustedes un saludo un saludo